El rector de la Universidad de Sao Paulo Señor rector de la Universidad de Sao Paulo, Bajan Agopian, director del Instituto de Estudios Avanzados de la USPI, Guilherme Ari Plonsky, Martín Grossman, coordinador académico de la Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura y Ciencia, Eduardo Saron, director de Itaú Cultural, María Alice Setúbal, representante de la familia Setúbal. Es un gran gusto estar con ustedes y ser el continuador de catedráticos como Elena Nader y Pablo Herkenhoff. También agradezco las palabras de saudación de José Teixeira Coelho Neto y a Liliana Sousa Silva, coordinadora ejecutiva de la Cátedra y a todo el personal que en México y en Brasil nos ha dado apoyo para poder hacer a distancia este trabajo de la conferencia inaugural de la Cátedra. El tema que quiero desarrollar se titula Las instituciones fuera de lugar. Un modo de agradecer es explicar por qué se agradece. Quienes hemos estudiado ciencias sociales y humanidades sabemos que a menudo el conocimiento se cuenta en relatos. No sólo en los mitos, las novelas, las películas y las canciones. Las teorías científicas suelen organizar los hechos narrando cómo se estructuran acontecimientos, experiencias e imaginarios que fundan tanto comportamientos individuales y colectivos durables como su desintegración. Una parte del poder de plausibilidad de las demostraciones científicas depende de que ofrezcan saberes contrastables en bases empíricas y, por otra parte, de la persuasión de relatos cuyo resplandor surge al darnos imágenes ordenadas del mundo. Mis vínculos con Brasil tienen una historia larga y persistente. A los 16 años dejé de ir a la Iglesia Bautista no sólo descreído de Dios sino de la Iglesia, esa institución que quería apartarnos del mundo. Fue la edad en que ingresé a la universidad, milité en una graduación de izquierda y en el movimiento estudiantil cristiano, un movimiento ecuménico que fue un antecedente de la teología de la liberación y tuvo su mayor desarrollo latinoamericano en los años 60 y 70 en Argentina y Brasil. Ya había hecho muy temprano en la escuela primaria la experiencia de ser minoría y ser visto como alguien que no pertenecía plenamente a la institución. Durante el primer gobierno de Perón, el único periodo en el que hubo enseñanza religiosa en la Escuela Pública Argentina, los evangélicos y judíos éramos apartados del grupo en esa hora de instrucción católica y llevados a una clase de moral. Alejarme de la Iglesia y luego leer autores marxistas ignorados en las clases de filosofía de la universidad, hacerlo no en la institución, sino en movimientos estudiantiles, también en el MEC, crítico de las instituciones y practicante de modos alternativos de alfabetización en las campañas impulsadas por Paulo Freire, fueron modos de pensar y actuar desde el extrañamiento. Varios viajes a Puerto Alegre, Río de Janeiro y Sao Paulo para participar en congresos del MEC, me hicieron incurrir en dos herejías a la vez, aprender a bailar, algo condenado por el puritanismo evangélico, y no tango, que me fue envolviendo como oyente, sino zamba y bossa nova. Advierto al rastrear en mi currículo los viajes a congresos en Brasil desde los años 70, que varias ponencias se referían a ese intento de acompañar a las vanguardias artísticas descentradas de las instituciones y a conocer los comportamientos de los consumidores. El curso que dicté como profesor visitante durante tres semanas de 1983 en la Universidad de Sao Paulo, invitado por Arací Amaral al posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se titulaba Necesidades Populares y Consumo Cultural. Estaba comenzando a descubrir que podían enfocarse de otra forma las políticas culturales si las estudiábamos desde la recepción de los públicos. Aunque una publicación que realicé con el Sesqui se preguntaba con título suspicaz o qué los pasaportes representan hoy, no dejaban de importarme las instituciones. Por eso, varias reuniones por las cuales fui invitado a Sao Paulo y Porto Alegre y una que coordiné en Río, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, trataron críticamente los enfoques de política cultural del Mercosur y de la integración latinoamericana. La relación con Brasil ha sido intensa también en el posgrado de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, al dirigir, como otros colegas de la UAM, tesis de maestría y doctorado de algunos brasileños que hicieron sus trabajos de campo en Brasil o siguieron mis cursos gracias a las becas Sandwich. Quiero añadir, pese a la brevedad obligada de este relato, a entrañables amigos e interlocutores. Algunos fueron decisivos para impulsar la traducción de mis libros en Brasil como Augusto Boal, Teixeira Coelho, Eloisa Buarque de Holanda, Sergio Micelli, Renata Ortiz y Renata Rocha. Recuerdo la frecuente comunicación e intercambio con Antonio Augusto Arantes, Beatriz Yaguaribe, María Amelia Bulliós, Gustavo Lin Ribeiro, Antonio Albino Rubín y Regina Silveira que me han vuelto cercano a este país. En relación con aquellas exploraciones de fin del siglo pasado entre conocimientos y sociedad, los tiempos han mutado. Experimentamos desintegración, precariedad del trabajo y del consumo, tránsito de los públicos, de eventos institucionales a clientes de las industrias audiovisuales y las corporaciones electrónicas, desmantelamiento agresivo de las instituciones, no sólo debido a recortes presupuestales. También languidecen organismos de gobernanza mundial y regional, la ONU, la OMS, MERCOSUR, y junto con ellos los acuerdos de convivencia internacional. Desde antes de la pandemia vienen acentuándose las desigualdades, el desamparo de los débiles, la subestimación política y social del saber científico por muchos gobiernos. Me gustaría, si pudiéramos incorporar como imagen a esta conferencia, una foto que tengo aquí a mi izquierda, tomada por un gran fotógrafo mexicano, Pedro Meyer, cuando en 1993 el gobierno mexicano promovió un tratado de libre comercio junto con Estados Unidos y Canadá. Para fortalecer la posición mexicana en esa negociación se realizó una enorme exposición de arte mexicano desde la época precolombina, la colonial hasta 1950, que se exhibió en tres museos en Estados Unidos. Tengo aquí las columnas solemnes, formidables, del Museo Metropolitano de Nueva York. Y es curioso porque a la entrada hay una base donde destaca una de estas gigantescas cabezas olmecas con un grupo de visitantes sentados alrededor de espaldas a la escultura y descansando seguramente de una larga visita. Esa tensión entre la institución que quiere acoger una exposición histórica de la cultura mexicana, los públicos estadounidenses que la visitaron y la actitud de reposo, de darle la espalda en cierto modo, dice bastante de lo que queremos sugerir cuando hablamos del languidecimiento de organismos de gobernanza mundial y regional, como ha ocurrido con muchos tratados de libre comercio. Porque el mismo TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, que comenzó a operar el primero de enero de 1994, ya tuvo el acontecimiento desafiante de que ese mismo primero de enero del 94 surgiera la irrupción zapatista. En medio de estas contradicciones, la emergencia sanitaria y la necesidad de cuidarnos activa movimientos vecinales, nacionales y transnacionales de solidaridad, la imaginación para usar el streaming, el Zoom y otros recursos digitales al tratar de reconstruir lo público. Es significativo que, aun quienes no dejamos de criticar a las instituciones y la reorganización corporativa de la vida en común, hemos sido llevados a pensar que una responsabilidad prioritaria hoy es salvar a las instituciones. las universidades, los hospitales públicos, los corrompidos lugares de deliberación parlamentaria y administración de justicia y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil cuyas trayectorias a veces rehacen la esperanza y otras acaban decepcionándonos. No es fácil situarnos práctica ni intelectualmente en las opciones restringidas que se nos imponen a los que buscamos que siga habiendo sociedad y no solo mercados en pugna. Veo la estreñeza y la expectativa que nos da todo esto condensada en la canción Paciencia de Lenine. La vida no para, la vida es tan rara. Agradezco efusivamente al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo por darme el honor de ocupar la Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura y Ciencia y por haber colocado como tema de este año a institucionalidad de la cultura no contexto actual de mudanzas socioculturais. Mis intentos de seguir desde México las inquietantes peripecias de Brasil en la última década y sobre todo en estos dos últimos años convergen con las sorpresas que me han exigido revisar lo que creí que debía pensarse sobre los declives de los países donde he vivido Argentina y México y sobre la tendencia de tantos otros a convertir las contradicciones en catástrofes. Si, como dije, mi decepción al trabajar por la transformación de las políticas culturales me llevó a estudiar las vanguardias y las prácticas de los consumidores que las reciben fue porque aposté a que las innovaciones artísticas y conocer a los públicos podían desburacratizar a esas instituciones. Conectarlas con la creatividad social con procesos de democratización post-dictatorial. En los años recientes la sumisión consentida de tantos sectores sociales ante el poder político-militar y el avance de las corporaciones electrónicas me impulsaron a escribir el libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos en el que un breve capítulo se titula Aplicaciones versus instituciones. ¿Qué nos conduce a tantos intelectuales científicos y artistas que no queremos instalarnos en el desencanto a buscar aún motivos creíbles para renovar las instituciones políticas mediáticas y digitales? ¿Con qué recursos comprender nuestras frayas ante una sociedad civil idealizada? Las ilusiones sobre el llamado pueblo bueno y sabio por algunos gobernantes que es ese pueblo que tantas veces vota contra sí mismo. Nos ocuparemos este año junto con Juan Ignacio Brizuela ganador del concurso para acompañarme como investigador postdoctoral de estudiar de estudiar las instituciones públicas y privadas algunas innovadoras como los puntos de cultura comparando su desarrollo diverso en Brasil y Argentina y otras experiencias de institucionalización performativa abiertas al ensayo con las mudanzas socioculturales. Cuando ponemos el acento en lo sociocultural es porque entre centenares de definiciones de cultura elegimos el conjunto de prácticas simbólicas ancladas en lo social y económico donde elaboramos el sentido de la vida en común. Las instituciones culturales y los movimientos sociopolíticos como los feministas los de raza y etnia los de jóvenes son zonas donde estamos reconstruyendo lo que las oxidadas instituciones han dejado caer las vías por las cuales ensayamos el sentido necesario para vivir y convivir. Nos ocuparemos de instituciones y movimientos socioculturales que tratan de construir alternativas a estados fallidos y comportamientos inducidos por los dispositivos y las corporaciones digitales. Examinaremos sus intersecciones y desencuentros. Un camino puede ser partir de los síntomas. Elijo algunos ejemplos. ¿Qué significa el hecho en parte positivo de que en países como Argentina y Brasil los gobiernos hayan dado ayudas económicas a millones de familias pobres con la condición de que envíen a sus hijos a la escuela? Conocimos en una investigación sobre lectores en papel y en pantallas de hace cinco años a padres formados en la creencia de que leer libros en papel es indispensable para educarnos que les pagan a sus hijos por cada libro que leen. En los meses de la pandemia el papel de la escuela oscilando entre los desafíos de la enseñanza virtual reabrirlas para retomar el trabajo presencial o proteger alumnos y maestros prefiero que mi hijo pierda un año y no la vida dijo una madre brasileña exige repensar qué es educar las desigualdades en el acceso el lugar de la enseñanza de la lectura las voces y los cuerpos en las instituciones en los tres países a los que dedicamos más atención Brasil Argentina y México se han hecho experimentos de entregar a sectores de bajos ingresos o a jóvenes especialmente estudiantes vales para comprar libros DVD entradas a museos y espectáculos 50 reales a 17 millones de trabajadores brasileños en Argentina en 2018 los ministerios de cultura y educación distribuyeron la tarjeta pase cultural entre estudiantes y docentes de escuelas secundarias el gobierno de Mateo Renzi en Italia en 2016 y el de Emmanuel Macron en Francia entregaron pases cultura de 500 euros a jóvenes con 18 años recién cumplidos ante el descenso de públicos culturales Harun Faroqui propuso subsidiar a los espectadores de salas de cine para garantizar su supervivencia en varios países se discutió si el Estado debe subvencionar a los espectáculos o a los espectadores solo la oferta de instituciones públicas o también a las empresas gigantes de internet como Google o Netflix estos núcleos de la vida pública y el desarrollo cultural la escuela la lectura la música y el cine parecen estar en una situación muy desesperada para que aún gente crítica de la mercantilización de los bienes simbólicos recurra a estímulos económicos a fin de salvar sus prácticas ante la urgencia de que ciertas actividades creativas se sostengan queremos entender qué ocurre para que lo que juzgábamos tan valioso necesite respiración artificial cómo diferenciar instituciones y empresas si dar protagonismo a las actividades y estilos consagrados estéticamente o a las ofertas que atraen más público estas preguntas no se dirigen solo a las interacciones entre Estado empresas y la sociedad sino a la forma en que los científicos sociales interrogamos los cambios los estudios de públicos de cine demostraron que no se sostiene la idea de que ahora se verían menos películas porque hayan cerrado muchas salas desde la aparición de videocaseteras en los años 80 ni por el cierre de blockbusters donde se alquilaban DVD ni luego por las descargas para pantallas se modificó el modelo de negocio como dice el lenguaje empresarial pero también el lugar de las salas en medio de la convergencia tecnológica y los mutantes hábitos de los consumidores en vez de sustitución de las salas por pantallas domésticas hay una reconfiguración del sistema institucional mediático digital que varía según los países en México los espectadores se redujeron a la mitad entre 1976 y 1994 sin embargo las multisalas que entuplicaron la asistencia en los últimos 25 años y ahora el país ocupa el cuarto lugar en el mundo en infraestructura y espectadores los públicos decrecen en países centrales Alemania Francia Italia y aumentan en muchos periféricos China Corea Polonia Rusia y Turquía como lo han demostrado Ana Rosa Matecon y Domínguez Domingo en distintas publicaciones de los últimos tres años por otra parte cuando investigamos los cambios no en la lectura sino de los lectores descubrimos que no se lee menos que antes como concluían las encuestas nacionales realizadas en Brasil en 2011 y en México en 2012 esos sondeos tenían defectos en su diseño se centraron en la lectura de libros y en comportamientos asociados a ellos dieron pobres resultados en la asistencia a bibliotecas la lectura de diarios y revistas pero no tomaron en cuenta los dispositivos digitales como lugares donde se lee y se escribe la encuesta efectuada en Brasil en 2011 por el Instituto ProLibro define como leitor aquel que leo inteiro o en partes pelo menos un libro en los últimos tres meses el mismo instrumento registra que entre 5 y 17 años accedían a internet todos los días 20% de los entrevistados y 23% algunas veces por semana si bien 58% señaló que usa internet para recreación o entretenimiento 40% dijo emplearlo para trabajo escolar estudio pesquisa y 42% para conocer personas y trocar mensajes prácticas que implican leer y a menudo escribir ¿por qué desestimar las muchas horas que cada día adolescentes y jóvenes y un buen número de adultos dedican a leer y escribir en Facebook Twitter y en otras redes sociales? La pregunta de partida de una investigación sobre lectores nos pareció en aquella investigación etnográfica que hicimos luego de conocer estas encuestas la pregunta de partida no debe ser cuánto se lee sino cuándo y cómo se lee en las competencias entre culturas crítica escrita mediática y digital la pandemia volvió aún más inciertas las tendencias de los años previos se lee más diarios en línea correos libros en estos últimos meses en ciertas zonas y niveles educativos la televisión recupera audiencias en algunos países los servicios de telefonía fija declinantes desde fines del siglo pasado aumentaron hasta 40% en las grandes ciudades de México y en otros países asociados a internet para realizar desde el hogar trabajos y otras tareas como la educación a distancia intercambiar información y productos con los vecinos a diferencia del imaginario que atribuyó a los dispositivos digitales y a los hábitos digitales en la primera década del siglo XXI el poder de reemplazar formas anteriores de comunicación cultural la combinación de soportes durante los meses de la pandemia confirma datos de estudios anteriores la cultura escrita y la presencial son complementarias de lo que hacemos en línea se escucha ahora más música en streaming pero quizá los festivales recuperen el lugar de escucha presencial con otros tanto los multitudinarios como los desgustos más exigentes los jóvenes y también muchos adultos no separan tajantemente el tiempo en línea y el tiempo sin conectividad ni el de estudio del que dedican al entretenimiento reconocen su diferencia pero pasan fluidamente de la lectura en papel al celular de la búsqueda de información al chateo lúdico lo han demostrado por ejemplo estudios como los de Verónica Gerber y Carla Pinochet y Rosalía Vinocur cambiar las preguntas como estamos sugiriendo en el proceso de investigación exige replantear qué significa hoy hablar de instituciones culturales nadie duda en nombrar como instituciones a la UNESCO los museos y bibliotecas las editoriales y librerías las salas de cine teatro y conciertos pero se puede usar el mismo término cuando buscamos información y entretenimiento en pantallas cuando whatsappeamos o usamos otras aplicaciones las editoriales fabrican ebooks y las productoras de cine cofinancian algunas películas con sitios de consumo digital y sabemos que incluir esas actividades de comunicación electrónica de contenidos modifican a toda la empresa condicionan en un editorial por ejemplo el proceso de producción la cantidad y calificación del personal que emplean o despiden las cláusulas de contratación y las expectativas en el mercado el título de esta conferencia es un reconocimiento al artículo seminal de Roberto Schwarz as ideas fora do lugar que me ayudó a repensar las contradicciones de un modernismo sin modernización en América Latina cuando escribí mi libro culturas híbridas a fines de los años 80 ¿cómo fue posible? preguntaba Schwarz que la declaración de los derechos del hombre se transcribiera en parte en la constitución brasileña de 1824 mientras seguía existiendo la esclavitud más que recordar el argumento de aquel texto me interesa recuperar el asombro que el autor de A o vencedor as patatas sentía ante los intentos de crear un estado liberal moderno en una sociedad organizada según la economía del favor hasta la letra del himno de la república escrita en 1890 estaba plena de emociones progresistas pero despreocupada de su sintonía con la realidad decía nos creemos que escravos outrora teña habido en tan nobre país outrora era dos años antes ya que la abolición ocurrió en 1888 hace 30 años aquellas páginas de Schwarz me sirvieron para examinar las versiones de esa misma contradicción en otros países latinoamericanos en 2020 la economía del favor se prolonga en el clientelismo la corrupción cotidiana y la institucional pese al cambio de partidos en los gobiernos me parece que la autodestrucción de esas instituciones políticas agrava los daños quiero incorporar algunos nuevos desafíos de la era digital qué significa para la investigación académica el actual escenario de producción guión circulación guión consumo o acceso a los bienes culturales en qué sentido google facebook o netflix podrían ser llamadas instituciones la investigación durante este año y el curso que planeamos realizar en la universidad de sao paulo en 2021 se ocupará de los procesos de desinstitucionalización de la cultura como la desaparición de ministerios y otras instituciones públicas dedicadas a gestionarla la asfixia presupuestal los movimientos de artistas y gestores en defensa de las instituciones y otras búsquedas de alternativas en varios países latinoamericanos es necesario reformular la noción clásica de instituciones culturales en esta tensión con las nuevas formas de producción intermediación y acceso que impulsan los dispositivos digitales ¿qué se ha venido entendiendo por instituciones? sorprende la casi inexistencia en google académico y academia punto edu de textos que reconceptualicen este término en una búsqueda en diccionarios de sociología y antropología de la cultura así como de comunicación especialmente los de carácter crítico sólo en dos encuentro artículos breves sobre instituciones pese a haber sido hechos esos diccionarios hace más de 20 años cuando internet comenzaba a expandirse y no existían redes sociales ni aplicaciones hoy protagónicas en la comunicación diaria esos dos libros dan elementos que nos serán útiles el diccionario de la etnología y de la antropología dirigido por Pierre Bond y Michel Isaac define la institución como todo lo que en una sociedad dada toma la forma de un dispositivo organizado que busca el funcionamiento o la reproducción de esta sociedad como resultado de una voluntad original acto de instituir y de una adhesión al menos tácita a su supuesta legitimidad fin de la cita esta definición es laxa porque quiere abarcar tanto costumbres como reglamentos el matrimonio y la universidad en el ánimo de abarcar tanto sociedades simples como las que incluyen aparatos administrativos al englobarlas bajo el término dispositivo abre la posibilidad de incluir sistemas virtuales sin edificios ni complejos organigramas da espacio para hallar continuidades entre modos tradicionales de organización comunitaria y las formas de institución no física o no principalmente física que permiten hablar de comunidades digitales el otro libro conceptos clave en comunicación y estudios culturales coordinado por varios especialistas en medios y estudios culturales entre ellos Tim O'Sullivan que firma el artículo sobre instituciones las define así comillas las estructuras duraderas reguladoras y organizadoras de cualquier sociedad que constriñen y controlan a los individuos y a la individualidad más adelante destaca los principios y valores básicos según los cuales se organizan y coordinan muchas prácticas sociales y culturales ambas definiciones de institución hechas en un caso por un antropólogo y en el otro por un comunicólogo señalan como rasgos claves lo duradero la regularidad y la reproducción de la sociedad aquí surge la primera dificultad para extender el carácter de instituciones a movimientos sociales que suelen ser efímeros y a dispositivos electrónicos o digitales que desaparecen o son parcialmente reemplazados del Walkman y el cassette pasamos a Spotify y Youtube de la radio al podcast el mundo digital fomenta en vez de la continuidad la innovación y la intermitencia de comportamientos de hacer zapping a googlear la desmaterialización de la cultura propende a que las plataformas o aplicaciones se alejen de la lógica reproductiva de las instituciones este tránsito de la organización física de la vida cultural en parte coincidente con la globalización y de esta ritualización favorece experiencias que imaginamos emancipadoras Tim O'Sullivan decía un poco en broma solo un poco que solemos pensar en las instituciones como edificios o sitios que conviene evitar las cárceles los tribunales los hospitales las residencias para ancianos podemos agregar la casa familiar y la controladora estructura pueblerina como lugares rígidamente institucionalizados de los que nos liberarían las comunidades transnacionales de consumidores de imágenes relatos y signos identificatorios en la ropa o el tatuaje por ejemplo pues nos dan una compañía electiva y mutable sería posible hacer una sociología o antropología de las instituciones digitales como lo ha intentado un autor español González de Rivera el año pasado en 2019 en su tesis y él dice que son instituciones las digitales en tanto estas como la familia la escuela la universidad y la fábrica socializan agregaría que también desocializan lo articulado por las instituciones clásicas o generan disputas en los modos de interactuar entre distintas generaciones niveles educativos y por las maneras en que se insertan en las formas comunitarias urbanas y nacionales que siguen conteniéndonos ¿cómo socializan y cómo desocializan las instituciones digitales? una primera respuesta la hallamos en la centralización global de las pocas corporaciones que controlan la participación en redes la sustracción de datos de los usuarios y la intromisión que realizan mediante el poder que les da la articulación algoritmica de esos datos en las instituciones nacionales urbanas y locales la segunda cuestión es qué posibilidad nos dejan de ser ciudadanos al someternos esas corporaciones a procesos mucho más opacos que los de los aparatos gubernamentales de una ciudad o nación la fascinación que nos genera internet como una red abierta de interacciones las ilusiones que engendró como vehículo de democratización se desvanecieron sin desaparecer cuando en la segunda década del siglo XXI percibimos que Google Facebook Amazon Apple Huawei y unas pocas más nos hacen trabajar gratis y comercializan nuestros datos gustos y opiniones políticas diría que apenas estamos comprendiendo en los estudios sobre estas sociedades clandestinas que son las mega instituciones digitales y sobre la capacidad o debilidad política de los movimientos sociales y las rebeliones de los espiados por ejemplo las organizaciones de defensa de derechos humanos feministas étnicos la wiki política telegram etcétera apenas estamos comprendiendo cuál es la nueva configuración de los poderes mundiales nacionales y globales y los que operan sobre nuestra subjetividad no puedo extenderme aquí en otra fuente que me parece importante para repensar las instituciones relatando la fecundidad de las investigaciones antropológicas sobre confianza y riesgo en los sistemas expertos ¿qué entendemos por sistemas expertos? en palabras de Anthony Giddens son los sistemas de logros técnicos de experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en el que vivimos otro doctor clave en esta dirección es Ulrich Beck con sus estudios sobre la sociedad del riesgo donde el manejo centralizado y escondido es responsable de gran parte de la despolitización de las instituciones democráticas destacó la investigación de un grupo de antropólogos españoles que desarrollan en su libro La sonrisa de la institución estudios de campo sobre este proceso en instituciones de su país allí retoman algo que Giddens dejó solo como sugerencia para comprender el funcionamiento de estos sistemas abstractos estos sistemas expertos lo que Giddens llamaba los puntos de acceso o sea las ventanillas las salas de recepción los sitios en que los expertos se muestran a los profanos eligen modos de hacer presente lo que está ausente teatralizan la calculada puesta en escena de la institución ¿cómo entender cuando nos tratan como clientes consumidores asegurados usuarios su reordenamiento de la pérdida de sentido y el olvido de nuestra condición de ciudadanos los autores llaman institución no solo a los organismos del estado sino a toda agencia formalmente constituida para la persecución de fines a partir de un núcleo de saber experto deseamos poner a prueba estos enfoques en el examen de instituciones culturales en cierto modo todas lo son porque estas reorganizaciones en la relación con los destinatarios son trabajos con el sentido y con el extravío del sentido que abruma a nuestra época pero nos especializaremos en algunas instituciones propiamente culturales desafiadas en sus modos clásicos de hacer y comunicar cultura por la era digital finalizo con dos breves ejemplos de cómo nos proponemos trabajar en este año en la cátedra Juan Ignacio Brizuela propuso centrarse en el estudio público público privado y comunitario además de eso identificar las formas utilizadas por estos grupos comunitarios organizados para interagir con públicos usuarios y beneficiarios sean presencial o virtual a lo largo de los últimos años en especial a partir de la reciente crisis generada por la pandemia del COVID-19 finalmente problematizar hasta que punto la desinstitucionalización de la cultura pública está relacionada con el enfraquecimiento del orzamiento o fechamiento de programas estatales con las privatizaciones de iniciativas públicas con la descidadanización de la política partidaria y el deslocamiento de instituciones culturales por aplicativos o servidores digitales también saber si la irrupción de las iglesias neopentecostales podría configurarse como una ameaza para grupos comunitarios y movimientos socioculturales independientes en la contemporánea siendo aquellos sectores religiosos agentes chaves en la modificación de los procesos de distribución y circulación de bienes culturales y de las formas de encuentro en eventos y locales de sociabilidad cultural por mi parte coloco ahora los museos como un ejemplo de mi interés por analizar como intenta renovarse algunas instituciones en la era digital algunos están ensayando especialmente en este año de pandemia después de cierres prolongados y aperturas temerosas ir más allá de videos interactivos y guías descargables en el iphone también trascender el uso de big data para conocer a sus visitantes y a los que no van calcular el tiempo de atención como hacen las televisoras las corporaciones editoriales y quienes guían su política cultural de acuerdo con las mediciones de hábitos y gustos además de que estos cálculos suelen equivocarse por no tomar en cuenta diferencias cualitativas como veíamos en el caso de la lectura interesa conocer datos más finos para revisar si los museos y otras instituciones culturales pueden servir para formar ciudadanos que comprendan la interculturalidad los derechos y deberes de la convivencia las vías más sutiles para experimentar placer pueden los museos además de ser guardianes de la memoria y promotores de la experimentación ayudarnos a reconfigurar el sentido de vivir juntos de las relaciones no mediadas ni construidas adecuadamente por las instituciones como las que gestionan las migraciones y la solidaridad y un emprendimiento aún más desafiante las bienales que la emergencia de salud ha dejado fuera de lugar unas 20 creo que ya algo más que iban a realizarse este año 2020 se postergaron sin embargo en Brasil la 12ª Bienal del Mercosur jurada por Andrea Junta e inaugurada en línea el 16 de abril de este 2020 supo reinventarse subieron videos con testimonios de experiencias de artistas en aislamiento grabadas en celulares programas educativos para las escuelas como desde hace años tiene este evento arraigado en Porto Alegre pero aunque la Bienal del Mercosur nunca fue una Bienal Airbnb visitada como parte de un tour dice Junta ella y su equipo tuvieron que volver a preguntarse cómo hacer irrumpir los dos núcleos temáticos de la Bienal los feminismos la creatividad afro-latinoamericana en una plataforma virtual los deseos de los artistas por participar no disminuyeron y las semanas que lleva la Bienal físicamente cerrada se abrieron debates internacionales y cruces imprevistos en el diseño originario Andrea Junta y los demás curadores reaprendieron su oficio la instalación de una exposición dice Junta supone moverse entre las salas siguiendo mapas e impulsos y también sentir las zonas de contacto entre las obras el campo magnético de cada obra incide sobre las otras esa particular combustión no puede experimentarse en el mapa de una experiencia online y al revés dice Junta la Bienal online permite experiencias que el espacio físico limita travesías distintas que pueden ser encaradas por cualquiera no sólo por los curadores en la sala las relaciones planeadas por las obras pueden modificarse agrega Junta en la red pueden multiplicarse en muchas opciones sé que no llegaremos a magnos descubrimientos al atender esta invitación de la Universidad de Sao Paulo este país donde queremos extender a las instituciones y a los procesos de institucionalización lo que ya se dijo precursoramente sobre las ideas fuera de lugar o lo que analizó Flora Siuskin en su artículo de la sensación de no estar del todo donde evoca el retorno de Macunaíma a la isla de Maratapá en busca de la conciencia que Abdi había dejado y no encontró agradezco a quienes me convocaron para abrir esta cátedra por primera vez a cargo de un latinoamericano que me estimulan a rehacer la virtud de la antropofagia cultural la antropofagía el estudio como apropiación creativa de las invenciones ajenas muchas gracias y